hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos otra vez enhorabuena en un nuevo pago en esta ocasión le toca a una de las veteranas que se hiciera así hits for you que es una página un rotador de tráfico donde no es su principal función el ganar dinero pero bueno con esto quiero enseñar y demostrar que es una página que además paga lo voy a explicar digamos cómo sacarle provecho a esta plataforma tengo una explicación hace en el canal de esta página pero bueno voy a hacer una pequeña parte un pequeño resumen para que veáis cómo podemos sacar provecho de esta plataforma porque podemos promocionar de forma totalmente gratuita nuestras páginas nuestros links para conseguir referidos es una herramienta bastante interesante la prueba de pago ha sido a través de la del procesador solid trust pay que es actualmente el único medio de pago que tiene la página que desde ahora yo sí que os digo que no lo recomiendo porque tiene mucha cobra muchas comisiones yo lo he hecho para probar la esta plataforma pero luego a la hora de sacar dinero de solid trust pay por un lado o por otro suelen cobrar bastantes comisiones aquí así que yo lo que os recomiendo es que todos los puntos porque vamos a conseguir como una serie de puntos los gastemos en publicidad y gastarlos en promocionar nuestras páginas y de esta forma podemos sacarle un mejor provecho a ese trabajo dentro de esta página aquí te estáis viendo son 13 con 90 dólares y así es esto es una página un rotador en la cual nosotros vamos a ver páginas de otros usuarios y a cambio vamos a recibir puntos que podemos gastar para promocionar una de nuestras páginas y que otros usuarios la vean y que en este caso vamos a aprovecharla con unas buenas plataformas que tengamos y que sepamos que puedan llamar la atención y de esta forma conseguir referidos y pues eso sacarle un mejor rendimiento ya que una herramienta como ésta gratuita siempre que siempre que utilizarla tenemos aquí importante empieza a surfear y empieza a surfear aquí hay dos opciones 2 1 y 2 y 1 1 lo recomendable es en esta de aquí porque por cada anuncio nos van a dar puntos aquí cada dos anuncios o cada dos páginas nos van a dar puntos daríamos aquí empieza a surfear y lo que va a hacer es que va a aparecer aquí una página de una persona que ha publicado que ha creado promocionar esta plataforma y aquí arriba tenemos un contador suelen ser unos 20 segundos más o menos y cada 25 premios como poder cada 25 páginas van a darnos un pequeño premio un reto semanal en el cual pues si cumplimos y conseguimos este material que lo podemos conseguir con estos con estos regalos pues nos van a dar este premio de 300 créditos y aquí tenemos usuarios en línea esto significa que son usuarios que están actualmente pues utilizando esta esta opción de surfing daríamos a la imagen que se repite que serían en este caso el megáfono daríamos y hemos ganado un crédito en otras ocasiones podemos ganar incluso dos créditos o dos o más si esto dura puede durar más tiempo bueno aquí nos dice lo que hemos surfeado en el día de hoy los créditos que hemos ganado y bueno esto es todo el rato igual es esperar unos 20 segundos esto llega a intentar llegar a 25 conseguir el objetivo en este caso el otro captcha que tenemos es este 11 más 9 son 20 y bueno y así se va haciendo salimos de aquí vamos a mi cuenta esto podríamos tenerlo a una ventana e ir entrando para poder ir completando cada anuncio y vamos a ir ganando créditos que hacemos con los créditos pues si nos vamos aquí a sitios web tenemos tres formas de poder promocionar es a través de sitios web a través de banners o a través de anuncios de texto sitios web es en lo que acabamos de ver banners banners van a ser como éste como éste que tenéis aquí toda esta publicidad deciros que es a través de la propia easy hits for you es decir no es una publicidad que tú puedas mandar a otra página está por esta publicidad en banners en anuncios de texto y como acabamos de ver en en páginas web o sitios web es todo dentro de la ecosistema de easy hits for you como añadimos una página pues damos aquí el botón de añadir un nuevo sitio aquí escribimos el link si es un link de referido lo pondríamos aquí un título aquí que podría ser la mejor página para ganar dinero por eso por poner un título el sitio está pues está en español en inglés etcétera aquí le seguiremos los créditos que queremos gastar y en ajustes avanzados podemos segmentar un poco más pues al público que queremos que vaya si es a todo el mundo áfrica asia europa norteamérica sudamérica pero a cambio de esto pues puede que nos cobren algo más de créditos si vamos modificando esto bueno pero tenemos aquí también si queremos que se promocionen los domingos son los domingos o los domingos o los domingos no o los jueves tampoco pues aquí podéis modificarlo a vuestro gusto una vez que tuviésemos todo esto completo tendríamos el botón de enviar a sitio web y una vez que está creado nosotros desde aquí de este panel podemos asignar créditos aquí tendríamos que activarlo o desactivarlo y aquí asignamos créditos añadimos la cantidad y daríamos a asignar y automáticamente entraría dentro de ese rotador que acabamos de ver desde un momento para banners para banners es lo mismo y los banners como estáis viendo son aparecen de esta forma a un usuario le puede aparecer ese banner como hemos dicho antes podemos añadirlo aquí y en esta ocasión también tenemos ajustes avanzados y en esta ocasión podemos seleccionar al para la región que queremos que vaya si sólo queremos que vaya a venezuela por ejemplo si queremos que vaya en europa sólo vaya a españa podemos seleccionarlo recompensa por clics y bueno tenemos aquí pues la forma aquí en este caso aquí en este caso podemos hacer un banner podemos añadir el código html que en algunas páginas nos lo nos lo dan mayoría o bien a través de un enlace que es decir seleccionamos la imagen la descargamos en nuestro ordenador la marcamos aquí aquí añadimos el link de referido y el texto alternativo bueno en este caso enlace del archivo del banner no sé exactamente qué es vale ya lo entiendo aquí añadimos la imagen aquí añadimos donde está localizada la imagen porque podemos o descargarla a nuestro ordenador o copiar el link de directo donde se encuentra alojada la imagen en una la página web aquí el enlace de referido aquí un texto alternativo y añadir banner así sería la otra forma por código html o por el enlace directo enlace que nosotros pegamos directamente ahí y igual aquí tenemos que asignar créditos y el momento que asignamos créditos le damos aquí a botón de asignar automáticamente pues irán apareciendo los banners los diferentes usuarios bueno aquí tenemos los anuncios de texto como estáis viendo aquí abajo aparecen de esta forma es con son simples es como un banner pero sólo es un texto y aparece un cuadro con un resumen cuando ponemos el ratón encima del anuncio de texto y son más sencillos pero bueno es otra forma de poder pronunciar además aquí podemos ver cómo quedaría añadimos el texto por ejemplo registrarte gratis aquí en el resumen que es el cuadrito que aparecería cuando metemos el ratón aquí por ejemplo damos el enlace del link donde nos llevaría cuando pinchemos los usuarios pinchen en ese anuncio de texto es decir nuestro link de referido el anuncio está en el idioma que nosotros seleccionemos si está en español en español si está en inglés en inglés y además podemos segmentarle ponerle ponerle incluso algún icono como estáis viendo y bueno aquí veis el cómo quedaría incluso el color no sé si se le puede marcar o es automático creo que es automático aquí tenemos que no sé si será el borde el borde también se lo podemos poner bueno son tonterías bueno pero en el fondo bueno si queréis hacer un poco más llamativo pues estáis intentáis eso pues mirar que más os puede valer aquí y bueno eso son las tres formas de poder promocionar esta herramienta luego tenemos el rotador fácil y el y si es la baila que si queréis saber lo que es en el artículo de y si es por yo os lo explico de qué trata y bueno desde aquí bueno como estáis viendo es una plataforma una herramienta muy interesante en sí se puede ganar dinero pero mis recomendaciones no porque el método de pago no es el más adecuado sólo tienen ese y no es el mejor de todos y es una herramienta donde podemos ganar referidos de forma totalmente gratis viendo utilizando su rotador así que espero que os haya ayudado este vídeo con esta plataforma si es así dejar un like si os gusta el contenido suscribiros y pasaros por llena tus bolsillos puntocom para estar atentos a todas las publicaciones de nuevas páginas pagos tutoriales que vayamos publicando en la llena tus bolsillos así que nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós